La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en plena coordinación con la Fiscalía General de Michoacán, no cesan los trabajos preventivos en Morelia, los cuales están encaminados a preservar la tranquilidad de la ciudadanía y disuadir la comisión de ilícitos, principalmente el delito de homicidio doloso. Bajo este esquema, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, y el coordinador general de la Policía de Investigación, Julio Mesa, se encuentran a la cabeza del despliegue operativo, el cual comprende toda Morelia, donde se tiene principal atención en colonias como Primo Tapia, Gertrudis Bocanegra, Lago 1 y 2, Villas de Oriente, Misión del Valle, la Colonia Obrera y también la Independencia. Es así que los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía incrementaron las tareas de vigilancia en las zonas referidas y diversos focos rojos de Morelia, donde trabajan para evitar la compra-venta de sustancias ilícitas, pero sobre todo, detectar a personas que porten armas de fuego de manera ilegal. ¡Gracias!